A dos meses de una de las bodas más ansiadas, la novia se queda sin vestido. Tamara Falcó e Íñigo Onieva están viviendo un camino bastante complicado hacia el altar. Primero porque desde que la marquesa anunció que se iba a casar, dos días después se filtra una información que puso en jaque toda la relación, la infidelidad del empresario. Seguido de ahí, un vaivén de polémicas, escándalos y finalmente, el adiós al acuerdo con una de las firmas más reconocidas a nivel nacional, Sofie Etboila. Nada puede salir mal, una frase bastante conocida que no se está dando en este contexto. El caso de la socialité es uno de los más controversiales es estos tiempos. Su noviazgo con el diseñador está marcado por diversos conflictos que no dan mucho crédito a que el futuro matrimonio se sostenga en el tiempo. Con esta especulación de por medio, nace la pregunta serán señales cósmicas todos los contratiempos para que no se casen. El tiempo lo dirá, sin embargo, y a razón de cuentas, la pareja sigue unida y muy firme ante la decisión. Del mal rollo que tuvo con la firma, la socialité le puso buena cara y siguió con sus planes. Disfrutar de uno de sus artistas favoritos, Hans Zimmer, acompañada por su prometido en el Wissing Center. Vestida con un look casual, vaqueros, blazer blanca, top negro con escote lágrima y unas cómodas sandalias, las primeras imágenes en público luego del batacazo que dieron las diseñadoras. Fue de tranquilidad y buenos ánimos.